El Proceso de Desaceleración El Proceso de Desaceleración La Formación que tiene que ver con nuestra idiosincrasia Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno Brindando al dolor con veneno Dejarlo reposar, cambiando la regla del juego Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno Carave de amor para el miedo Tremenda y cumbia quiz, cambiando la regla del juego El tema más importante que tenemos al frente Si de cara al futuro es inventar nuevos lenguajes Debemos formar comunicadores capaces de crear espacios de comunicación feliz Tenemos un vino por la libertad Por nosotras y por la diversidad Por las que se han ido y por las que están